Tu madre Señoras y señores Han traducido las maestrías al español Pero lo han hecho bien Porque bueno, como muchos sabéis, hay nombres de maestrías Las cuales estaban antes en español Pero traducidas mal O al menos que no eran graciosas Y bueno, hoy os voy a enseñar algunos nombres de maestrías Que a lo mejor hay alguno que se me salta Así que si os sabéis alguno gracioso, dejadlo por los comentarios Y lo vemos entre todos Pero os voy a enseñar nombres de maestrías que no entiendo muy bien ¿Qué es esto? Pero oye, no me quejo porque son graciosos Y aparte de eso, en este vídeo voy a subir un broler a maestría 2 Y además vamos a jugar con la nueva skin de Bull Que hay en el juego Y vamos, tengo aquí el vídeo que parece esto un poco purrido Así que bueno, vamos a hacer un montón de cosas Pero lo primero, como digo, va a ser ver las maestrías Porque Supercell, gracias Porque es gracioso Y bueno, si pasamos al juego Mirad por aquí que la mejor de todas, sin duda Es esta, que es la que habéis visto en el título y todo Que pone efectivamente madre Nah, es broma Pone madre, pero es que hay una que pone tu madre O sea, la de Eve es madre Pero es que la de Pam antes era besitos de buenas noches Esa era la de Pam antes Yo no entiendo muy bien Pero ahora la de Pam es literalmente tu madre O sea, pone tu madre Me parece una locura O sea, yo necesito esta maestría Que de hecho el broler que estoy a punto de subir a maestría 2 Es este porque quiero conseguir esta maestría Aún no me he viciado a subir un broler a maestría máxima Pero lo mismo se me pira y lo intento subir Pero es que no solamente han traducido esta De besitos de buenas noches a tu madre Que es para mí de las mejores maestrías Por no decir la mejor Pero es que hay mucho nivel O sea, no lo sé Porque es que luego, por ejemplo Tenemos la de Gale Que pone Don Limpio O sea, pone Don Limpio Que no es en Latinoamérica Pero aquí en España es O no sé si sigue existiendo Pero era una marca de limpieza Que había un señor que era calvo Y ponía Don Limpio Y el señor te miraba fijamente Y pone aquí Don Limpio ¿Por qué pone Gale Don Limpio? Nadie lo sabe, no lo sé O sea, Don Limpio debería ser Yo que sé, Ash ¿No? Porque es como A ver, bueno, con la skin no Pero como es el recogedor de basura ¿No? Pues tendría un poco más de sentido Luego tenemos otra Que esta no sé si os habéis dado cuenta Pero es que en Surge Pone esto Pone, pone Bro O sea, tenemos una maestría Que pone Bro Pero es que atentos a la joya de la corona Porque este es, para mí De los mejores también maestrías Atención a Grom, eh Atención a lo que pone en Grom Si vosotros vais a Grom Pone con una sola mano Con una sola mano Vale, vale O sea, te pone aquí esto Y claro Bueno, ya cada uno que lo interprete Como le apetezca Pero la cosa es que pone con una sola mano No sé a qué se está refiriendo Pero es lo que pone en la maestría de Grom Y bueno, para mí Eso es lo más gracioso Luego hay algunos un poco absurdos Como por ejemplo Sensei del zapatillitsu Pero bueno, este tiene Más o menos sentido Pero por ejemplo El de con una sola mano Tu madre Y cosas así O del limpio Pues dices tú O el de Bro Es que no sé Es una locura esto Decidme por los comentarios Si conocéis alguna maestría más Pero es que en este vídeo Como digo Vamos a conseguir la maestría 2 de Pam Y después de eso Vamos a jugar con la nueva skin Que la tengo por aquí Me la ha dado Supercell Y la voy a reclamar O sea, vamos Hoy locura de vídeo Mira, de hecho Voy a mejorar a Pam A nivel 11 Venga, viva la vida Le pongo esto por aquí también Y yo qué sé Lo colocamos por aquí Me voy con Pam Maléfica Tengo bugueada Las skins no me aparecen ninguna Recuerden usar código Godake En la tienda Y pasamos a part... Oye, ¿por qué? Ay, había cuatro mortis ¿Había cuatro mortis? ¿Cuántos mortis hay en la partida? Escúchame Vale, objetivo Tener maestría 2 de Pam Y después de conseguir la maestría Tenemos la nueva skin de Bull Que la probaremos también en este mapa Que está lleno de muros irrompibles Por favor Oye, no sé qué opinaréis vosotros Pero la verdad Me gusta A ver, los muros irrompibles Dices tú Está guay Porque le ponen... No, 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 no Oye, 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 oye Oye, oye, oye Calma, 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 calma Calma, me mata Uf, 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 uf No puedo, ¿eh? No me salvo de aquí No, no, no me salvo, ¿eh? No me salvo O sea, por favor, por favor, tío Por favor, necesito la ulti Que no sé si soy el único Pero los muros irrompibles Están chulos Porque te dan un poco de dinamismo, ¿no? O sea, las partidas pueden ser diferentes Por los muros Dices está guay Pero, pero, por favor Moderación supercel Que metieron en los muros irrompibles Y cada mapa tenía muros irrompibles Por Dios, que están chulos Pero en algunos mapas No en todo, por favor Que por cierto, escúchame Bueno, los Mortis y los Edgars Bueno, esta partida la verdad Que es bastante curiosa, ¿eh? O sea, esta partida Yo estoy flipando bastante Vamos, Mortis, fuera, vale Vamos, 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 vamos Ponemos por aquí el pin Y por favor, quiero un primer puesto Quiero un primer... Bueno, a ver, primer puesto no lo sé Pero con quedar cuarto Me vale para la maestría De hecho, voy a poner... Pongo la torreta y me la cargo Sí, 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 sí Porque mira, la va matando poco a poco, ¿eh? La va matando No lo sabe, no lo sabe Que le estoy quitando daño No se da cuenta, ¿eh? No se da cuenta Qué locura, chaval, la torreta Ahora lo que pasa es que necesito otra Porque me siento un poco inseguro, ¿eh? Sin torreta estoy un poco bastante fuera Vamos, con cuidado, ¿vale? Hay un Mortis por aquí Cuidado, cuidado No, 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 no No, 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 no No, en quinto puesto En quinto puesto No te puedo creer Pero, por favor, ¿cuántos Mortis hay en esta partida, tío? Oye, no, oye, no me hagas esto Oye, no me hagas esto Que son dos partidas Además, es literalmente Mirad cuántos puntitos son A ver esta partida Ojo, porque hay otra Pam, ¿eh? Pam con... Bueno, maestría 3 A ver que tampoco es para tanto Pero tiene maestría 3 Y es que lo que pasa es que si yo gano una partida con Pam Me dan 40 de maestría Entonces son solamente dos victorias No hay más Venga, va, venga, va, venga Voy con el dragón que le estoy aplastando el cuello Y si consigo lo del medio Esto es partida O sea, si me dejan esas cajas de allí No, el Edgar No, no hagas eso, Edgar Ay, la madre Ay, la madre No, 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 no Creo que me ha reconocido el Colt, ¿eh? Porque está girando como mucho Me está poniendo... ¿Me ha reconocido el Colt? Sí, sí, sí Me ha reconocido Mírale, mírale Pero yo no quiero hacer team Yo no quiero hacer team Por favor, por favor Aléjense, aléjense Me ha reconocido Pues se va a ver en el vídeo, ¿eh? GX León Qué grande GX León Ay, madre, pero GX León No le quieres... Tío, es que me da penita, tío Me da penita Es que es un suscriptor No le quiero matar No le quiero matar Quiero matar a este que se va a lanzar a por mí Ay, la madre Ay, la madre Vamos a por la Pam A por la Pam, tranquilamente, ¿eh? A por la Pam Vamos, 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 vamos Tío, que no quiero hacer team con el suscriptor Pero tampoco le quiero matar Buah, pues voy a hacer una cosa Vi dispara por aquí Yo voy libremente No, 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 no Vamos, me la cargo Me he cargado la Pam, ¿eh? Me la cargo, me la cargo Vamos, me curo un poquito por acá Buah, tío Es que no quiero hacer team Me va a matar el surge O sea, el buzz No, tío, no puedo Esta partida es muy rara, tío ¿Qué hacemos? Hago team con el suscriptor Tío, voy a hacer team con el suscriptor Es que es un suscriptor, tío Es que me ha reconocido Porque no para de ponerme corazoncitos Y girar y todo Venga, va, yo con suscriptor contra todos, va Me sirve, me sirve, me sirve Que al menos es un suscriptor Mira, voy a poner esto por aquí Para ayudar a matar a la Pam Vamos, gasta los básicos Y me la cargo De locos Venga, va, te dejo un cubito Suscriptor Para ti GX León Qué grande, tío O sea, me reconoce Y encima sale en un vídeo Esto es increíble Venga, va, a ver si la ganamos ¡No, no! No me lo puedo creer 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 Lo que acaba de pasar Que le ha matado a un campero No me lo puedo creer Al suscriptor, tío Al menos se ha quedado en puesto cuarto Vale, intento ganar por ti Pero no te garantizo nada, eh O sea, no te garantizo absolutamente nada Porque esta partida Con un Edgar de 10 Y un buzz Es que esto huele a caca, eh Esto huele a caca Esto huele a caca Esto huele a caca Esto huele a caca No, 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 no No, 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 no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo O sí O escúchame que sí, eh O escúchame que sí O escúchame que sí ¡O escúchame que sí! ¡Vámonos! En primer puesto En primer puesto No te puedo creer Te la dedico, GXLeón Que a lo mejor ves este vídeo Espero que sí Si eres suscriptor Imagino que lo está viendo, ¿no? Pero ojo, la maestría Nos falta una sola partida Y con esto lo tenemos, eh Si ganamos esta partida Tenemos maestría 2 Y después de esta partida Reclamamos la skin de Bull Es que, tío Más cosas en el vídeo No podemos hacer, madre de Dios Vale, un Edgar, un Edgar Con quedar puesto cuarto Repito que sirve Bueno, el Edgar se... Pero el Edgar está empanado No, tío Está regenerando vida Me voy De hecho, voy a conseguir Tranquilamente unos cubitos A ver si puedo Porque no me van a dejar, eh O sea, si tengo la ulti Me da igual el Buzz Pero necesito la ulti Necesito la ulti Bueno, al menos se va Por lo menos se salgo Me voy a llevar esto de aquí Y me llevo esto también Vale, tenemos 2 Ojito que tenemos 3, eh No, no, lo consigue Nada, lo consigue Ojo, ojo, ojo No le da tiempo Voy a hacer así Voy a hacer así Vamos, vamos No, no la ha matado, tío No me acordaba cuánto quitaba exactamente la torreta Pero no ha servido Ojo porque incluso nada Bueno, por lo menos Por lo menos sirve de algo Que hemos ahuyentado la Piper Y este me lo cargo también Bueno, 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 bueno Pero escúchame Pero escúchame Vamos Madre de Dios Oye, 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 oye Piper, Piper, aléjate Piper, aléjate Ya la ha cagado Ya la ha cagado O parece buena, eh También te digo También te digo Vamos, vamos Vale, gasta otra ulti Voy a hacer así Con cuidado Madre de Dios De verdad, yo no entiendo nada, eh Tenemos la maestría de pan Pero la cosa ahora es ganar A la Piper me la cargo Es que tiene los gadgets aún, eh Tiene gadgets Hay que tener eso en cuenta también Que me lo va a gastar Me la ha gastado, de hecho Pero lo he esquivado No sé cómo No sé qué ha pasado Me mata Y me mata Sí, estoy fuera, eh Estoy fuera, estoy fuera Me va a tirar la ulti Me va a tirar la ulti Cosa bastante obvia Pero me voy por aquí Gasto esto Hago así Vamos, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo No, tío Nada, era ya muy difícil Madre mía con la Piper Qué pesada ha sido Pero bueno, da igual Puesto tres ya En cuanto he visto Que he quedado cuarto puesto Me daba igual, tío Porque ya he conseguido la maestría Tenemos por aquí esto Vamos a reclamar la recompensa Que oye, viene bien siempre Pero ahora toca conseguir A la skin de Bull ¿Cuál es? Bueno, este es el pin, ¿no? Sí, el pin Ahí está Es que está muy guapo el pin De verdad, es una locura Y tenemos la skin también de Bull Qué barbaridad Qué barbaridad con el gato, eh Es que el gato impone respeto Míralo Que además tiene como una patita de oro Pero bueno No me había fijado en eso, eh Me lo voy a poner por aquí Bull Callejero Y bueno, no aparece en la lobby Porque está buggeado Brawl Stars Y voy a jugar en este mapa de supervivencia Que es uno de la comunidad Porque es que el otro mapa de supervivencia Era un poco que no me... Muy abierto para Bull, yo creo, ¿no? Bueno, escúchame, escúchame, escúchame Ay, madre mía Pero hay muchas cajas Lo que pasa es que soy Bull Y no puedo romper varias a la vez Ay, madre Nah, nah, no puedo, no puedo, no puedo Escúchame, escúchame Escúchame, me llevo esta Porque me llevo algo Bueno, bueno, bueno Eh, eh, eh Me meto aquí Madre mía No, para, para Vale, cabeza Bueno, bueno, cabeza, cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Vale, vale, regenero vida Pero que me he llevado todo yo al final Que me he llevado todo yo al final Escúchame Y tú te vas fuera Madre de Dios Pero qué partida es esta ¿Qué pasa aquí? Por favor, chaval Cómo impone de respeto la skin Mira esto, es que es enorme, eh Es enorme Ya está uno contra uno Es una Colet Vale, tiene tres de energía Lo que pasa es que mirad cuánto me quita la Colet A ver, dispárame Colet, dispárame Colet, dispárame ¿Pero por qué no me dispara? Dispárame A ver, me quita Mira, mira, tres mil Madre mía, me ha quitado seis mil de vida en un momento, eh Voy a ir aquí Que no sepa lo que estoy haciendo Que se distraiga Y de aquí voy a saltar aquí Vamos Para acá Uepa Y de aquí voy a hacer así Voy para acá No paro la ulti Que me dispare otra vez Vale, tengo otra ulti Y ahora llega el momento de la verdad El salto de la grulla El salto de la grulla Uepa, le esquivo Voy a por ella Paralizo ¡Pum! Madre mía, con doble ulti Gua, chaval No me esperaba hacer eso, eh No era mi plan Pero mira Ha salido bien, eh Ha salido por lo menos Madre mía, qué locura Y me voy a poner el pin Que no se me olvida Aquí está Bueno, mira Me lo voy a poner mejor En este, mismamente O sea, el pin es este Para tenerlo aquí Y me voy a poner Me voy a supervivencia, eh Pero va a ser mala idea, eh Va a ser Porque es que es supervivencia normal Con el mapa que hay Es que es muy grande, tío No tiene Para corta distancia es horrible esto Lo que pasa es Mira, hay otro bull Porque hay otro bull Quien se pone a bull en este mapa Pero si es muy grande Bueno, oye, no me quejo No me quejo Vamos al medio En cuanto consiga esto Voy a ir al medio Que si tengo 5 de energía Pues hombre, mejor que tener 0, digo yo A ver Nah, nah, nah Es que viene ya la gente, tío Contra un EVE Como no le pille a corta distancia Bueno, no me lo puedo creer Le tengo, le tengo Tengo un Ay, no, no Casi, 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 casi Bueno, me llevo esto Ojito porque me cojo 4 de energía ya Vale, vale Con cuidado Con cuidado Griff, Griff Déjame en paz Griff, déjame en paz Griff, déjame en paz Tengo la ulti Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Me voy Qué pesado eres, tío Eres muy pesado Eres muy pesado, Griff Por Dios No se da cuenta que tengo ulti O qué pasa Vale, ahora la cosa Oye, otro GX Antes era GX, León Pero qué es GX Ay, madre mía Vale, cuidado Cuidado con el Spike Que este sí que me revienta Madre, bueno Pues hasta luego El Spike Ya no hay Spike Ahora, el problema va a ser El señor Edgar Que a lo mejor salta por mí Que le veo con intenciones, eh Pero vamos Yo a por el Dynamite Esquivo, 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 esquivo Pum, pum Vale, le tengo Le tengo, le tengo, le tengo Le tengo, le tengo, le tengo No puedo Oye, ¿puedo atravesar muros irrompibles? O no puedo Es que no sé si puedo Vamos Vale, vale, vale Creo que no puedo atravesarlos No saltes a por mí, Edgar No saltes a por mí, Edgar Vale Vamos a por el Dynamite Necesito ir a por el Dynamite No llego, no llego Pero bueno, recargo la ulti un poco Puede que gane la partida Al final con la tontería, eh A ver, lo dudo bastante Porque es bastante dudoso Y a ver si Disparamelo más, disparamelo más Va, que recargo la ulti A ver si puedo Es que, tío, me falta un tirito Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo Ahora con cuidado Bueno, espérate que la lío y todo Que al final me mata, eh Que al final me mata, escúchame Vale, bueno, la ulti Nada, tío Le mata, pobrecito No, pobrecito Encima le vacila, Edgar No, ay, ay, ay Uy, 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 uy Claro, digo, seguirá recto Pero como se ha paralizado Eh, pero primer puesto Al final Uy, 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 uy Nada mal Mira, bueno, no tenía maestría con Bull Era la primera partida Pero bueno, gente Voy a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Tu madre Y suscribiros al canal